Dándole continuidad a todo lo que estaremos viendo en el día de mañana jueves En esta, tu telenovela favorita, Tu vida en mi vida En esta ocasión, pues, estaremos viendo de que lamentablemente Paula Estará tomando la decisión, pues, de en poca palabra crear un plan junto a Malena Con respeto, pues, para hacerle saber a su amado De que esta, pues, quiere en poca palabra separarse del mismo Y sucede que para nadie no es un secreto de que Paula todavía entiende De que no existe ningún tipo de posibilidades con respeto a la enfermedad que esta tiene Y, claro, está, estaremos viendo, pues, de que la misma le estará confirmando De que supuestamente, pues, Malena lo ama de todo corazón a Pepe Y es precisamente esa decisión que estará tomando Paula Ya que ella entiende que va a fallecer Y, pues, claro, está por el amor que le tiene a Pepe Pues, la misma estará en poca palabra Alejando al amor de su vida Para entregárselo, por así decirlo, a Malena Y, en exclusiva, estaremos viendo el reencuentro, por así decirlo Entre Natalia y su madre Sucede que su madre le estaría demostrando a la misma De que nunca la olvidó Y, sobre todo, de que esta llevaba consigo, pues, una foto de Natalia pequeña Resulta y acontece de que Natalia, como es una mujer totalmente piadosa Y, sobre todo, malvada Esta le estará rompiendo dichas fotos Así que, sin más preámbulo, te invito a que no te pierdas de estas grandes exclusivas Por ende, te solto a que te suscribas y nos dejes tus likes Para que cada día, pues, te puedas enterar de tu novela favorita Así que, ¡no te lo pierdas! ¡Gracias!